Atrás de la escuela de medicina, así está todo en el hospital central. Le envío una foto de un camión urbano, ¿cómo cree que subiría una persona discapacitada? En el estacionamiento de una conocida farmacia de la calle de Sayuyoa y casi universidad, el supuesto espacio para discapacitados, júzguelo usted mismo. Vehículos de funcionarios de gobierno del estado estacionados en la banqueta en calles Libertad y Once. Maltrato animal, sin comida y abandono, esto es en Ciudad de Licias, avenida Jaime Medina, 826. Dos vehículos obstruyendo la banqueta y calle durante parte del día y toda la noche en calle José María Mata, 6104, casi esquina con avenida Zaragoza, en la colonia Lomas Vallarta. Sigue la problemática con el tráfico de la calle Allende entre Tercera e Independencia. La otra vez no pudo entrar una ambulancia porque los carros estaban estacionados en ambos lados. Derivado de fuga de agua durante tantos meses y que corre hasta la calle 39 y Ochoa, el concreto de dicho lugar ya se averió completamente. Falta de recolección en la colonia Los Pinos, ¿ahora qué está pasando? El camión 20 aniversario número 13 sin asiento en la parte de atrás, así hay muchos. Millonaria Ciudad Judicial con un triste seguro social.